Sí, señor. Austin, baby. Sí, señor. Sí, señor. ¡Dominicana! ¡Esto es Arcángel La Maravilla! A ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención quedarme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está muy papi Alcap. Pídame la bendición. Mi casa es un hotel. Y se ve bonita la pista. En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que vaya esta combinación De flow, una ensalada mixta Para malo y cita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, no te monto como Legoland Si yo te señalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el gas Dejando sin regalo esto mal Santa Claus con la esencia del mar Y yo la vi, la amiga me miró Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, yeah Mi nombre es Arcángel, un justo placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, la amiga me miró Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, hey Mi nombre es Arcángel, un justo placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer La Marcia La Marcia Gracias por ver el video Hoy